¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Pero no ha habido cojones a poder hacer ningún puto vídeo porque cuando, justo en los momentos en los que estoy yo activo para poder jugar conquista, los enemigos no han atacado, la verdad es que le hemos dado tala rebasada, bueno, le hemos dado no, le han dado mis compañeros tala rebasada que sinceramente no han atacado. Entonces cuando yo tenía realmente tiempo para poder hacer vídeos no han conquistado nada, con lo cual no podía hacer ningún ataque y justo cuando estoy durmiendo que es de madrugada cuando han intentado algo pues estaban mis compañeros que no los han dejado ni respirar, así que me he comido la galletita y me he comido una puta mierda para poder hacer vídeos de duelo dimensional, así que os lo tengo que traer en duelo dimensional, ¿de acuerdo? Voy a traeros aquí a Hall Buster, sinceramente, aquí en duelo dimensional ya os lo traje en modo PvE y ahora os lo voy a traer en modo PvP, vamos a ver los detalles del personaje, aquí tenemos a full la velocidad de ataque, la ignora defensa, la esquiva y la reducción de recarga, ¿de acuerdo? Aquí tenemos su equipación, vais a ver con Urus de PG, ataque físico y esquiva, esto es lo que lleva el personaje, vamos a ver aquí tenemos todas sus habilidades al 6 con el despertar y el trascender, tenemos aquí mejora de tipo combate, está en el puesto número 4, tenemos poder de binaria con un 26% de escudo de PG, ¿de acuerdo? Y un CTP de regeneración que lo tengo con un escudo de un 25% que para estar al máximo tendría que ser 35% pero es lo que tenía y es lo que le he puesto, ¿de acuerdo? Y tenemos el uniforme en mítico, le hemos puesto aquí poder de binaria porque esto le va así o sí al personaje, ¿de acuerdo? Sobre todo además teniendo un CTP de regeneración, así que vamos a ver ahora, vamos a ponerlo de equipo con avispa, para que nos dé la inmunidad a las mermas y le vamos a colocar con fauces por el tema de los universales, como ya sabemos que lo vamos a enfrentar con los grandes metas que son Sentry, Silver Surfer y Doom, que son los tres universales, por eso vamos a utilizar aquí a fauces, ¿de acuerdo? Pues con este equipo nos vamos a ir a probarlo en Liga Desafiante, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el funcionamiento del personaje, qué tal funciona, si funciona bien o no funciona bien el personaje. Los CTPs apropiados para el personaje son Autoridad, si podéis reforjarlo, pues mucho que mejor, y Regeneración, ¿de acuerdo? Estos son los dos CTPs que mejor le van al personaje, evidentemente con un CTP de Autoridad ya funciona muy bien, lo que pasa es que con un Regé pues lo vuelves un tanque, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos a hacer unas pruebas en duelo dimensional y después haremos un veredicto final, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos con los vídeos. Bueno, aquí estamos con el contrincante que está en el puesto número 2 aquí en Liga Desafiante, vamos a ver aquí, vamos a luchar contra un Sentry y un Doctor Doom, ambos están, bueno, Sentry está con un CTP de Regeneración brillante con un 70% de taxa de éxito de penetración, ¿de acuerdo? Y vamos a enfrentarlo también contra Doctor Doom, también con un CTP de Regeneración. Vamos a ver aquí si Hall Buster da la talla. Aquí le está dando estopa de la buena Sentry que le acaba de quitar la primera vida, mirad cómo va la vida de Hall Buster, la verdad es que está a full equip, mirad hijo puta cómo ha aguantado el campeón. Ahora estamos contra Doctor Doom que reduce el daño de recibir un 40. También lleva un CTP de Regeneración brillante, aquí ya Hall Buster se comió la galletita, aquí Doctor Doom le dio estopa de la buena, CTP de Regeneración brillante, eso ya es palabras mayores. Bueno, nos ha pegado la ventilada, sinceramente, pero bueno, es que ya con un CTP de Regeneración brillante ya poco más se puede hacer ya, el pobre Hall Buster, ¿de acuerdo? Además estamos con personas de la Liga Desafiante que es bastante complicado, lo que sí que está claro que Hall Buster para eliminar Sentry va bastante bien, ¿de acuerdo? Pues vamos a seguir con las pruebas. Bueno, pues estamos aquí contra el número 3 de Liga Desafiante, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, vamos a luchar contra otro Sentry y otro Doctor Doom. Este lleva un CTP de Regeneración, con un 50% de... lleva un CTP de Regeneración poderoso, no lo lleva brillante como el anterior. Vamos a ver qué tal funciona aquí el personaje. La verdad es que mirad, mirad, la vida de Hall Buster es que no se ha bajado ni un ápice, ni un poco, ¿eh? No ha bajado absolutamente nada, mirad, ¿eh? Mirad, mirad cómo aguanta los trancazos y cómo ha eliminado a Sentry de un plumazo. Aquí, joder, su puta madre. Vamos aquí un CTP de Regeneración brillante también. Vamos a ver aquí contra este. Vamos a ver, es que ya, esto ya son palabras mayores, sinceramente. Aunque está aguantando bastante bien el hijo puta. Venga, 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 ¡ay! Que le ha violeteado el culo. Muy bien. Vamos con la segunda vida de Doom. A ver si conseguimos mirar, ¿eh? Mirad cómo aguanta el hijo de puta los trancazos, ¿eh? Mirad cómo aguanta, ¿eh? Está aguantando, es un puto tanque. Pero usa la habilidad 6, hijo de mil putas. Ahora, cabrón. Digo, este no lo va a utilizar al final. Pero, madre mía, ese Doom cómo aguanta el hijo puta, ¿eh? Ni habiéndole metido la habilidad número 6, ¿eh? Madre mía. Esto es una auténtica lucha de titanes. Y el mío me parece que se va a ir a tomar por culo ya. ¡Pero no! Ha conseguido eliminar a Doom. Madre mía, qué potente. Muy buena, señores. Inclusive a Colosso con el reflejo se le ha metido vianal hasta las pelotas. Muy bien, muy bien, Hallbuster. Muy bien. Un azucarillo para ti. Bueno, vamos a seguir con las pruebas. Bueno, pues estamos aquí con el enemigo que está en el puesto número 5 del top mundial. Vamos a ver aquí contra un Molecula Man que lleva un CTP de regeneración poderoso, ¿de acuerdo? Vamos a enfrentarlo contra Hallbuster. No creo que le tenga ningún problema. Si elimina a los Sentry, ya ha sido capaz de eliminar a un Doom. Un Molecula va a ser para él un paseo por el Prado. De hecho, ya le ha quitado la primera vida. Mirad, eh, Hull. Mirad, Hullbuster, el tema de la vida, ¿eh? Mirad que no se le baja ni vamos. Parece que se haya comido un bocata de Viagra. Está ahí duro, pero vamos, duro como una piedra. Y aquí tenemos a Sentry, que Sentry tiene, hijo de puta, un CTP de regeneración brillante. Aquí en esta liga desafiante, aquí todo Dios va con brillante, los cabrones. Vamos a ver aquí si Hallbuster, uy, que este Hallbuster me parece a mí que no va a aguantar. Pero sí que aguanta, pero mirad, mirad que rápido recupera vida, ¿eh? Lo bueno es que recupera vida muy rápido. Aparte le puse también aumento de recuperación del índice crítico también para que recupere aún más todavía. Vamos a ver. Vamos, campeón, dale, dale. Y se lo acaba de zumbar, señores. Se acaba de zumbar a Sentry. Este Hallbuster está cañón, cañón al hijo puta. Si llevara un CTP de regeneración brillante como van estos hijos de puta, se iban a comer la galletita. Vamos con más pruebas. Bueno, pues aquí estamos contra el puesto número 6. Aquí este es de liga desafiante. Vamos a ver, vamos a luchar contra un Sentry, contra un Molecula Man y contra un Silver Surfer, que no lo habíamos probado con Silver Surfer. El Silver Surfer es el que más me preocupa, sinceramente, por el tema del reflejo. Nos puede dar un disgusto. Vamos a ver este Sentry con un CTP de regeneración, menos mal, un CTP de regeneración normal. Ni poderoso ni brillante. Vamos a ver aquí, Hallbuster, qué tal va a trabajar el personaje. Vamos a ver. Joder, sí que te está dando estopa. Vamos a ver. Y primera vida de Sentry eliminado. De acuerdo, vamos a ver la segunda. Mirad aquí cuando se pone en plan burro. Mirad, es que no le baja ni... Vamos. Ahora estamos aquí contra Molecula Man, Molecula Man que lleva un CTP de regeneración. Yo personalmente no recomiendo CTP de regeneración a Molecula Man. Prefiero autoridad. Me funcionaba muchísimo mejor. Y ahora vamos a, con la prueba de fuego, vamos contra un... Coño, le ha matado mientras estaba mirando. Un CTP de regeneración lleva este Sentry. Tócate los huevos con las dos manos que se lo acaba de ventilar. Pues mira que es al que más miedo le tenía, eh. A Silver Surfer es el que más miedo le tenía por el tema del reflejo. Pero... Ojo al dato con Hallbuster que está muy potente el hijo de puta, eh. Está muy potente este cabrón. Vamos a seguir con más pruebas. Bueno, pues vamos a enfrentarlo aquí contra otro Sentry y contra un Silver Surfer, pero con Coloso para que les dé más protección a nuestros enemigos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si aguanta, vamos a ver si aguanta con la prueba de fuego contra Silver Surfer. Otra vez de nuevo. Tenemos aquí un CTP de regeneración poderoso con un 16% de aumento en todos los ataques y en todas las defensas que lleva aquí nuestro... Eh, bueno, en el Sentry enemigo. ¿De acuerdo? Vamos a ver... Nosotros el CTP de regeneración no lo tenemos a full. Está con un 25, tendría que ser con un 35 para que estuviera full. Ya hemos eliminado la primera vida de Sentry. Está hecho un tanque, eh. Hay que reconocerle a este mamón que está hecho un puto tanque. Y... Lástima, hemos utilizado a 6 con este que podríamos haber utilizado con el otro. Pero bueno, vamos a ver aquí este Silver Surfer que lleva... Un CTP de regeneración... Eh... Eh, 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 eh... Con un 12% aumento en las defensas. ¿Veis? Es lo que os he dicho aquí. Lo ha eliminado. La diferencia con el primer Sentry que hemos luchado es que no llevaba a Coloso, con lo cual no tenía tanta defensa y por eso hemos conseguido ventilarlo. Pero aquí, llevando a Coloso, el otro, eh... Este lleva más defensa y ha conseguido eliminarlos. Eh... En lo personal, que es lo que me temía yo, eh... El personaje Hallbuster, la verdad, es que hace un desempeño muy bueno. Sinceramente, hace un desempeño muy bueno. Para PvP funciona de auténtico lujo. Pero, bueno, tiene su Nemesis que es Silver Surfer. Silver Surfer se come la galletita y contra algunos Dooms, aunque hemos visto que se ha zumbado algunos, eh... Contra los Dooms también hay que tener mucho ojito. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a finalizar los vídeos de estas pruebas y vamos a ir con el veredicto final. Bueno, pues aquí ya hemos visto ya el desempeño del personaje. Sinceramente, trabaja bastante bien. Se le puede encarar hacia los dos modos de juego, tanto PvE como PvP, ya que en PvE ya habéis visto que ha tenido una mejora bastante importante. Ya os lo mostré en vídeos anteriores. ¿De acuerdo? ¿Yo por qué lo he encarado hacia el PvP? Porque realmente haciendo pruebas y viendo pruebas en otros vídeos, es bueno para PvP. Ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo, pero tampoco se acerca a los grandes metas. ¿De acuerdo? Estaría en un nivel, por las pruebas que se estuvieron haciendo, estaba a un nivel de puño de hierro. No está nada mal, no está nada mal. Llega hasta un nivel como puño de hierro, no está nada mal. Pero realmente, si seamos sinceros, ¿dónde cojones usamos a puño de hierro? Porque yo lo tengo, y la verdad es que puño de hierro lo tengo criando polvo en mi inventario. Para lo único que lo puedo usar es para tierra de sombras y para quemar en conquista. Para nada más, no lo uso para nada más a puño de hierro. Pues me iba a resultar el mismo desempeño para Hallbuster, o sea, encarándolo para PvE. Vuelvo a repetir lo mismo que ya llevo diciendo un tiempo. Lo que no es meta de PvE lo convierto en PvP porque realmente para qué le voy a dar o para qué voy a subir un personaje que no va a ser meta. Yo los metas que son para daño, evidentemente, esos ni se tocan. Esos son para daño. Pero los que tienen un buen daño pero realmente no van a destacar, pues si veo que tienen cierta posibilidad o ciertas estadísticas que los pueden hacer buenos en conquista, pues lo encaro para conquista. Y este personaje, sinceramente, bueno, ahora lo veréis con las pruebas, bueno, que ya lo habéis visto en las pruebas, ha funcionado muy bien y en PvP sí que destaca mucho más que no en PvE. Vuelvo a repetir, en PvE no se le puede usar, sí, se le puede usar, pero destaca muchísimo más en PvP. Sinceramente, las cosas como son. Y bueno, el CTP, pues un CTP de autoridad o un CTP de regeneración. Que eso es lo que mejor le va al personaje. Si tenéis un CTP de autoridad reforjado, pues mejor que mejor. Y si no, pues un CTP de regeneración que ya habéis visto que lo vuelve una auténtica bestia. ¿De acuerdo? Pues además, además, cuando salga dentro de siete días, cuando salga, ¿cómo se llama este? Máquina de guerra, van a hacer un team de putísima madre. ¿Por qué? Porque Máquina de guerra le da a los tecnocinéticos, que es el caso de Hallbuster, les da un 40% de aumento en los ataques, un 40% de aumento en las defensas y un 30% de aumento del PG. ¿Os imagináis? Si ya así, tal y como está, ya es un puto animal, imaginaros con la ayuda de Máquina de guerra. Con ese 40% de ataque extra, con ese 40% de defensa extra y con el 30% de PG. Bueno, esto va a ser una puta burrada este personaje, va a ser una auténtica bestia, sinceramente. Yo realmente recomiendo este uniforme, es el que más recomiendo, aparte del de Doom este, de esta actualización, Doom y este casi casi que es obligado, sobre todo si sois de PvE. Digo, perdón, de PvP, o sea, tema de conquista, es obligatorio tener a Doom y a Hallbuster. Hallbuster es muy bueno, pero vuelvo a repetir, cuando salga Máquina de guerra, van a hacer equipo los dos y va a ser una auténtica maravilla. Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo, espero que os haya gustado. Cualquier duda y cualquier consulta que tengáis, ya sabéis, me lo dejáis abajo en comentarios e intentad resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.